¿Qué onda amigos de Play Game Magazine? Yo soy su amigo Ivan Taker Bueno, hablándoles un poco de música, ahorita viene lo que es Haciendo de Intocable que ha sido una de las mejores agrupaciones más importantes para la música en la última década Esto ha quedado de manifiesto en las listas de popularidad a lograr colocar éxito tras éxito récords en entradas en sus presentaciones y millones de copias vendidas Bueno, ahorita sacan lo que es su nuevo CD que es Super One Lo que viene en lista o viene de música para ellos es No te vayas, vivir sin ellas Enséñame a olvidar el poder de tus manos Sueña, eso duele Aire, contraviento y marea Dame un besito Basto, tu adiós no mata Mojado, leto con arjona, por supuesto Y no puedo volver Voy a olvidarte Estas son una parte de la parte que viene de música Es un nuevo sencillo, un nuevo CD Esperamos que sea para los fans de Intocable lo mejor Pues yo soy su amigo Ivan Taker y estamos en contacto con estas Play Game Magazine